...Mendocino, que bueno, va creciendo día a día, tiene solamente 14 años, compite a nivel nacional, hablamos de automovilismo. Su nombre es Lautaro Campeone. Compite en el Top Race y además en karting, sí, en doble competencia. Un chico que está, por supuesto, en edad escolar y que logró un hecho histórico o una marca histórica, porque es el más joven en ganar en lo que respecta al Top Race y lo hizo además en un escenario tan emblemático como lo es el Galvez, el fin de semana este que pasó, si no el anterior. Un futuro enorme por delante, charló con nosotros y esto es lo que decía de su hermoso presente y de todo lo que se le viene a este chico. Ténganlo, anótenlo, porque va en serio pintando muy, pero muy bien. En Mendoza estoy con Vasco Racing, quedé en karting, estoy corriendo ahí con karting y en San Juan estoy corriendo en Top Race. Y contame también esto de que sos por ahora el más joven en ganar en Top Race. Creo que hasta ahora lo que dicen que sí, que soy un más joven. Y digo, ¿sos consciente de eso? ¿Caés un poco en la cuenta o no? No, la verdad que no caigo tanto porque es como que todavía no llego a eso, pero sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo sigue el año? ¿Cómo sigue el calendario? Creemos que vamos a ir en Top Race y en karting hasta ahora y no, creo que solo eso vamos a ir. Bueno, ¿te gusta más? ¿Cuál? El karting. ¿Por qué? Tiene mucha más adrenalina que arriba de un auto que es mucho más protegido. Bueno, ¿referente, espejo, a quién miras? Julián Santero y Bernie Llaver. ¿Y a qué apuntas o a qué te gustaría hacer en tu carrera? Digo, ¿tenés el triunfo carretera, el TC2000? ¿Con qué sueñas? Porque obviamente vas creciendo a pasos agigantados. La verdad que tengo los dos para igual. Me gustaría, si se puede correr, si podemos llegar a correr una vez los dos. Si es por así, en el super o en el turismo carretera, me gusta más. Bueno, ¿sos consciente que vas camino a eso, sabías? Sí, sí, sí.